Prefecta de Esmeraldas, la Veta Zambrano entrega implementos a pescadores. Siempre digo, no vivimos, sino que sobrevivimos. Y sobrevivimos gracias al sector productivo. Y cómo no, siempre estar presente en todos los cantones y en todas las áreas productivas. Llámese ganaderos, llámese agricultores. Miren, por ejemplo, ahorita les cuento un bochicho. Entonces, nosotros hicimos un programa para entregar cacao desde el 2019. Y ahora, ¿qué resulta? Le hemos dado cacao, ¿cuántas? No, 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 el cacao, mi hijo, honesto. Más de 300 mil plantas, abogada. Más de 300 mil plantas de cacao regalamos a los campesinos, a esos hombres luchadores. Y ahorita, 300 hectáreas. Y ahorita, madre mía, está en vera. Le presento. Con billete. ¿Ah? 400 dólares el quintal. Pero no me han traído porque me toman ni una pepa de cacao. ¿Ah? Y no te acordaron de que yo fui la que les regalé los cacao. ¿Ah? Y no me traen ni siquiera una gallina ahí, creca, creca, aunque sea para comérmela como seco de gallina. ¡Nada, mija! Pero lo importante es que se los ayudó. Y no solamente entregándoles, sino también capacitándoles con las escuelas de campo. Y al sector ganarero, también con las rejas eléctricas. ¡Qué maravilloso! Y al sector pequero. ¡Muñecas! Ahora estamos. Díganle, por favor, todas las explicaciones y los que les van a entregar. Bien, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. En esta tarde vamos a hacer la entrega a dos cooperativas del cantón de Atacame para 70 pescadores que vamos a beneficiar en lo que es arte de pesca. Entre ellas están considerados lo que son mayas, piolas, cabos y otros instrumentos que le van a ayudar para la faena diaria de los pescadores artesanales de toda la provincia de Esmeralda. Y en especial a los del cantón de Atacame. Muchísimas gracias a todos los beneficiados. Cabe destacar que estos insumos de pesca también se han entregado a pescadores del cantón Muisne. Y ahora lo estamos haciendo acá en el cantón Atacame porque esto es para todo el sector productivo de la pesca artesanal de la costa de la provincia de Esmeralda. Así es. Estamos entregando ya legalmente todos estos implementos que sean de servicio y ser que son de beneficio para ustedes. Acta de entrega a recepción de los insumos de artes de pesca a la Asociación Pesquera Artesanal Sol de Suba, que es el señor Francisco. ¿Verdad? Cuarto de los aplausos. Está la entrega oficial. Y también para la señora... Acá está. Marta. Martita. Entréguela ahí. Bueno, hija del Rey David, dice que... Bueno, así trabajamos en conjunto. ¿Alguna palabra quiere decir algo más, señor alcalde? Bueno, primero gracias, señora prefecta, por estar acá. Gracias a todos, a los visitantes, a todos ustedes que hayan hecho posible que hoy día se dé esta feria. Esta feria que va, pues, de la mano del emprendimiento, de la mano de los diferentes cantones. Y especialmente a los pescadores, que son esa parte importantísima. Que gracias a ustedes, y como ustedes lo dicen, señora prefecta, son los que nos traen el alimento, que arriesgan su vida. Ahora, días enteritos, noches enteritas, semanas, unos pasan allá afuera. Y gracias a ellos, pues, nosotros podemos alimentarnos y decirle que de la mano suya, de la mano de la alcaldía, de la mano de todos, para poder sacar adelante esta provincia que la necesita hace muchísimo. Y de seguro que de la mano de Roberta vamos avanzando a pasos agigantados. Esmeralda necesita, así, líderes con esa firmeza, con ese compromiso de desarrollo, como lo estamos haciendo en los diferentes cantones de la provincia. Así que esto es para ustedes. Muchísimas gracias. Mire, yo les quiero más o menos demostrar, y a los niños para que me escuchen. Ustedes han comido bolón de berré, con un pedazo de pescado. Sí, la verdad, y una taza de leche. ¿Sabe qué significa eso? Que para tomarte la taza de leche, hay personas que se levantan y tres, cuatro de la madrugada, con frío, con sueño, a jalarle la teta a la vaca para que nosotros no tomemos una taza de leche. Y también para el bolón de verde, para el bolón de verde, hay un hombre o una mujer que han labrado la tierra, que han sembrado y con sus manos, con olor a sudor, llenas de callos, hacen posible que nosotros nos alimentemos con un pedazo de verde. O como digo yo, como un tuco de verde. Y atrás de ese pescadocito, están personas como ellos, que arriesgan su vida en alta mar, y que muchas veces nos vuelven a regresar. ¿Cómo no rendirle un homenaje al sector productivo? Porque son por ellas que me alimento yo, que se alimentan ustedes, que se alimentan mis hijos y que se alimentan mis nietos. Que Dios los bendiga a ustedes, gracias por ser esas personas luchadoras, y que sobre todo, ese arte de pescar es la cosa más maravillosa. Aunque sea arriesgada, pero mira todo lo que Diosito nos ha dado para poder alimentarnos. Muy buenas tardes y a seguir la rumba.